Yo salí del colmado de Vienba de trabajar a las 5 de la tarde y cogí para bater, yo consumo lleva. Saliendo del punto de batería me agarran con un tabaco, traen a otras personas presas, la patrulla viene a la avenida, cuando vienen por la avenida, como ellos me van a parar, yo les hago señas a ellos y me paran y yo les digo a ellos que me hagan el favor de llevarme a mi casa. El policía que me agarra a mí me dice déjame revisar que yo comando, yo traigo un tabaco de marihuana, un nativo y un cigarrillo y a las otras personas que están presas atrás, también hay cámaras donde me agarraron a mí, lo sueltan, le quitan 10 tabacos de piedra y 8 nativos que traía el otro y lo sueltan a él por 500 pesos y a mí me matan a Pablo y me dieron un viejo escopetazo aquí porque yo venía con un tabaco y una quiebra. Ahora, dos policías, ahora les voy a hacer una pregunta a usted caballero, si ese polochés, ese trapo que yo caigo ahí, es ilegal, hay que esperar que yo vaya a la tienda a comprarlo para después matar a mi amiga afuera, usted tiene que cerrar la tienda primero y no molestar que compre el polochés porque si eso es ilegal, usted no puede agarrarme el precio a mí después que yo voy y lo compro. ¿Cuál es la policía? Te agarraron. Dos patrullos, dos policías ahí. Ahora, el policía serio hay que respetarlo, por eso son dos delincuentes, dos ratreros, son dos que me agarran a mí, porque me agarran con un tabaco y la zumbana ayer. ¿El nombre es tuyo? Juan de Quino Castellano, la zumbana ayer que me agarran a mí, un tabaco y la zumbana ayer. ¿A dónde, pues te agarran? En el punto de la tey. Y me dejaron precio, y yo ya lo que dicen aquí, que el punto sigue, que yo voy para el punto de nuevo y para que el punto está abierto. Está abierto, está abierto.